Para más información, comuníquese con Telemundo 51. ¡Jiménez! ¡Jiménez! Hoy es miércoles 29 de junio del 2011. Estas son las noticias a las 5 de la mañana. Miami-Dade elige a su alcalde, Carlos Jiménez, regirá los destinos del condado durante 14 meses. Julio Robaina reconoce su derrota y felicita al nuevo alcalde. Ante rumores sobre su mal estado de salud, la televisión venezolana difunde imágenes de Hugo Chávez con Fidel Castro. La administración Obama defiende legalización de jóvenes indocumentados ante el Senado. Y verá lo que ocurrió cuando un adolescente cae a una altura de más de 6 metros mientras subía una escalera mecánica. Este es Telemundo 51 por la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Son las 5 y un minuto de la mañana. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Un día diferente en el condado Miami-Dade. Hacemos un vistazo al tráfico. Aquí tenemos imágenes en vivo del Space Coast Altecami, el Miramar Parkway. Primero, una batalla legal para sacar al exalcalde de Miami-Dade de la mañana más adelante de su noticiero 51. Ante rumores sobre su mal estado de salud, la televisión venezolana difunde imágenes de Hugo Chávez con Fidel Castro. La administración Obama defiende la legalización de jóvenes indocumentados ante el Senado. Además, se verá lo que ocurrió cuando un adolescente cae a una altura de más de 6 metros mientras subía una escalera mecánica. Y sea testigo de un hecho impresionante, el de un hombre que cruzó a pie sobre el río más famoso de Inglaterra. Pero antes, Denise, y las condiciones del tiempo. Una mañana húmedo y con aguaceros, pero les diré, les hablaré un poco más de la tormenta tropical. Arlene, al regresar. No se nos vayan. Carines Moncada con las noticias en Buenos Días, Miami, 6 de la mañana. Cuidado, Carines, vuelvo contigo. Y Denise, observa esto captado en cámara el momento en que un joven cae desde una altura de más de 6 metros. En esta temporada de huracanes, cuente con la información más valiosa e imprescindible para el sur de la Florida. Con la guía de huracanes de Telemundo 51, usted sabrá qué hacer antes, durante y después del paso de un ciclón tropical. Además, entérese cómo prepararse con consejos de Goya y mucha otra información recogiendo su guía de huracanes en los establecimientos participantes de León Medical Center's Health Plans, Publix, Comcast y Brandsmart USA. En Noticias de Salud, sea parte de nuestra comunidad en la web, síganos en Facebook y en Twitter como Telemundo 51. Interactúe con nosotros, déjenos sus comentarios, fotos y entérese de las últimas noticias. Entre tanto, así cerró la bolsa de valores el día de ayer. Si está desarrollando, si está desayunando, buen provecho. Ya regresamos. Y en menos de media hora comienza Buenos Días Miami. Mi colega Abel Hernández nos tiene un adelanto de lo que usted va a ver a continuación junto con Daisy Balmajo. Abel, ¿te vas a comprar este teléfono? Claro que sí, estoy esperando el iPad 3 que ya también va a salir por ahí. Hay muchas, muchas cosas. Bueno, mira esto, Karine. 5.51 de la mañana les tenemos noticias desde los satélites. En Nuevo México aumentan los temores de que un incendio forestal llegue a un importante laboratorio nuclear. Un informe nacional le coloca a la Florida como el peor estado para conseguir un seguro para su casa. Nadia, te quedaste así pensando, ¿no? Qué locura lo que se inventan hoy en día. Aquí hay competencias para todo, ya lo estamos observando. Así que si usted tiene fuerza en esos deditos de los pies, pues mira, tiene una opción, quizás se puede ganar un dinerito. Hasta aquí nuestra edición, muchísimas gracias por su sintonía. A continuación nos vemos en Buenos Días Miami. Chao, chao. 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 Chao.